A esta respuesta del presidente Hipólito Mejía, que sin duda estaba viendo Despierta con CDN cuando estábamos entrevistando al señor Rosario, porque se sabía la entrevista punto por punto, fue respondida también por el mismo Roberto Rosario. Tenemos el tuit que podemos ponerle en pantalla, producción, donde él dice, ¿qué cosa? Permanezco callado, pero desde que opino sobre cualquier tema, las cloacas del viejo partido se lanzan en mi contra como perros rabiosos o una manada de hienas. Al parecer creen que estamos todavía en el viejo régimen de persecución, miedo, acechanza y chantaje. Él no menciona al expresidente Mejía, pero no hay que ser tan inteligente. Esta es la vieja política, déjenme decirle, donde se acusan, se dicen palabras soeces, donde no son capaces de decirse las cosas frente a frente, donde no lijan esas asperezas. Yo creo que el presidente Mejía tiene mucho dolor de la participación de Roberto Rosario por la Junta Central Electoral y tal vez Roberto Rosario pudiera tener otro tipo de discurso para el presidente Mejía. Sin duda puede decir una cosa o la otra, pero está hablando de un expresidente. Yo creo que Roberto Rosario puso punto final al tema en su comparecencia del día de ayer. Entonces, podría decir Faride que se escogieron los 30 mejores perfiles. O sea, en los 30 mejores perfiles no estaba Edio Olivares. Eso muy fuerte. Y varios nombres más. Incluso Faride está siendo benvita con CDN, no sé por qué. Porque realmente nosotros, desde el primer momento, estábamos diciendo lo que estaba ocurriendo. E incluso CDN tuvo la primicia, muchas horas antes, de decir cómo iba a estar integrada la terna que resultaría ganadora. Cuando digo que no se está discutiendo nada porque todo está claro, es que Roberto Rosario dijo ayer aquí, corrigiéndonos a nosotros, porque yo mismo le planteé que Leónel fue el que propuso a Román Jaque. Y dice Roberto, lo contrario. Fue a Binader que le dijo a Leónel que sectores de la iglesia y de la sociedad civil le habían recomendado a Román Jaque. En lenguaje diplomático y de alta política, lo que le está diciendo a Binader, a Leónel, es Román Jaque es el hombre. Claro. Y Roberto Rosario estaba ahí. Recuerden que en la visita que hizo a Binader a la fuerza del pueblo, estaba Leónel, estaba Radame Jiménez, estaba Roberto Rosario y Antonio Florian Peñita. Es decir, que Roberto Rosario estuvo ahí y oyó y reveló que a Binader le dijo a Leónel que Román Jaque era el hombre que le habían recomendado a él. Por eso yo digo que desde el principio se sabía que era Román Jaque y todo lo que se diga ahora y todo lo que se estuvo diciendo es para justificarse uno, para rechazar a él y a Olivares otro, pero desde el primer momento estaba claro que el candidato a Binader era Román Jaque, según versiones de Roberto Rosario. Hay una palabrita que a mí me gustaría colocar acá. El término aliado debe verse en toda su dimensión. Bueno, cuando conversábamos ayer con el señor Roberto Rosario, Nelson le decía que ellos han insistido en convertirse en una fuerza de oposición, pero qué bueno que hay algunas decisiones que dejan entrever. Si no se va a tratar de una oposición blanda, uno podría también calificarla como aliado. Fueron aliados, aunque Roberto Rosario quiso decir qué bueno que las alianzas se terminan en el proceso electoral. Yo no estoy tan segura. Pero en todo caso, lo que sí tiene que tener muy claro el Partido Revolucionario Moderno, que es el partido gobernante, es que los que sí son aliados son los de su misma tolda política. Es decir, aquellos que han caminado, con diferencias o no, hacia el Palacio Nacional. Me refiero a los grupos que se sabe están dentro del PRM. Entonces, lanzarse piedras entre ellos en este momento va a dejar heridas. Y este gobierno, recordemos, no tiene 100 días. Así que esa incomodidad que uno le nota, se le ve al presidente Hipólito Mejía, será aparente. Y eso va a tener repercusiones. El presidente Abinader tiene todo el derecho de establecer a quiénes son las personas que lo van a acompañar. Pero bueno, también hay que comprender los efectos que decisiones de esa índole puedan tener en un gobierno, como han calificado muchos, de bases no tan sólidas.